En Aero Celestial Volar es una realidad Nos iremos al cielo en un vuelo directo Aproches el cinturón Nuestro vuelo ya saldrá Nuestro vuelo ya saldrá Y Jesús será el capitán No te pierdas amigo pues si a todo está listo El ticket lo pagó por ti Yo voy a volar, 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 volar con Jesús Pues quiero llegar, llegar, llegar Al cielo de luz ¿Dónde está aquel lugar Que Jesús va a preparar Donde allí seré feliz Por la eternidad Y Jesús dijo Voy a prepararles un lugar Y si me voy y se los preparo Vendré para llevármelos conmigo Así ustedes estarán Donde yo esté En Aero Celestial Volar es una realidad Nos iremos al cielo en un vuelo directo Aproches el cinturón Nuestro vuelo ya saldrá Y Jesús será el capitán No te pierdas amigo pues si a todo está listo El ticket lo pagó por ti Yo voy a volar, 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 volar con Jesús Pues quiero llegar, llegar, llegar al cielo de luz ¿Dónde está aquel lugar ¿Dónde está aquel lugar Que Jesús va a preparar? Donde allí seré feliz Por la eternidad Yo voy a volar, 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 volar con Jesús Pues quiero llegar, llegar, llegar al cielo de luz ¿Dónde está aquel lugar Que Jesús va a preparar? Donde allí seré feliz Por la eternidad Donde allí seré feliz Por la eternidad Donde allí seré feliz Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad